El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó el ultimátum de 48 horas dado por la oposición para que presente su renuncia, advirtiendo que con su ausencia los opositores podrían generar caos, desestabilización y muertes. Morales pidió este domingo no dejarse convencer por los violentos, que solo intentan generar caos y desestabilización al promover un golpe de Estado. Luego de un mitin multitudinario el sábado en la noche, Luis Fernando Camacho, jefe de la entidad civil de la rica región oriental de Santa Cruz, lanzó dicho ultimátum a Morales para que presente su renuncia y llamó a los militares a colocarse al lado del pueblo, tras el polémico escrutinio de las elecciones del 20 de octubre. Bolivia vive casi 15 días de movilizaciones, además de un paro nacional que ya cumple 12 días ante las denuncias sobre un supuesto fraude electoral.